Iglesia Tica pide a grupos gays denunciar a sacerdotes que hablan contra homosexuales desde púlpitos. Bélgica aprueba extradición de Salah Abdeslam, sospechoso clave de atentados de París. Policías que atendieron homicidio de joven en el Coco se exponen a despidos, afirma ministro de seguridad. Hoy es jueves 31 de marzo y estas las noticias. Buenos días. La Iglesia Católica le pedirá a los grupos que defienden los derechos de las personas homosexuales, como el Movimiento Diversidad, que le comunique cuáles sacerdotes hablan mal en público en contra de esta población, afirmó el obispo de Alajuela, Ángel San Casimiro. Porque aquí pasa lo de siempre, el último que se entera es el que tiene que tomar las decisiones. La justicia belga autorizó este jueves la extradición a Francia de Salah Abdeslam, sospechoso clave de los atentados del 13 de noviembre en París, en los que murieron 130 personas, indicó la Fiscalía Federal en un comunicado. Los policías involucrados en la atención del ataque de una turba que causó la muerte del joven Alejo Leiva el pasado sábado se exponen a suspensiones y despidos, adelantó el ministro de Seguridad Gustavo Mata este jueves en el programa Nuestra Voz. Si fuera alguna suspensión o si fuera el despido, en ese sentido pues se estaría valorando toda la prueba que se haga llegar al proceso.